En el módulo 3 exploraremos elementos de narración de historias para involucrar a visitantes y comunidades locales de manera orgánica, así promover enfoques sostenibles de turismo en áreas suburbanas y periféricas. El módulo también está organizado en tres partes y cuenta con seis herramientas digitales. En la primera parte exploraremos la narración digital y la gamificación como estrategias de participación y veremos algunos ejemplos relevantes. En la segunda parte profundizaremos un poco más explorando storytelling, la gamificación y con la idea de poner en práctica algunos consejos y estrategias. Y finalmente en la tercera parte veremos a fondo la aplicación de estas estrategias en un recorrido digital urbano. A través de las seis herramientas relevantes de storytelling y gamification que están listas para usar, podrás comenzar a crear tus propios recorridos urbanos digitales en diferentes canales y en redes sociales y comenzar a involucrar comunidades digitales y locales también. Después de completar el módulo 3 podrás crear, diseñar e implementar contenido para recorridos por la ciudad no convencionales a través de canales relevantes. También aprenderás a identificar y utilizar estrategias de comunicación diferentes según los objetivos específicos para diseñar y llevar a cabo experiencias atractivas para una audiencia identificada.